y el gasto que se le pega al pueblo para dos o tres días de clases que no sabemos en base a qué programa pero a mí todos sabemos lamentablemente a lo que fue fulcar al Ministerio de Educación y ya los escándalos de corrupción sobrepasan las decenas de millones y todo, todo, todo miren, no se vayan muy lejos ¿Qué pasó con Danilo Medina? El impenetrable, el que no, nadie podía con él, partido de la liberación dominicana Leonel Fernández se roba con toda su gente medio país y todavía ahora viene a hacer política como que nosotros olvidamos llega Danilo Medina en 2012 y lo poco que deja Leonel lo convierte completamente en una finca personal muda a República Dominicana, la mafia de Brasil, encabezada por Odebrecht, Joao Santana en el Palacio Nacional operando la mafia internacional y todavía en las calles pero el descrédito, eso se lo va a quitar a alguien alguien logrará borrar el descrédito histórico que tiene el partido de la liberación dominicana como lo más fatídico, lo más oscuro después de Trujillo que ha pasado por la política de nuestro país ¿Acaso creen ustedes que a estas alturas del juego todo eso se va a olvidar? Entonces, señor presidente, don Luis Abinader Corona, no es posible que Roberto Fulcar siga burlándose de la República Dominicana siga burlándose de su gobierno, señor presidente, de los impuestos del pueblo, de escándalo en escándalo y de fracaso en fracaso y cada fracaso le cuesta al pueblo millones y millones Tengo una nota de voz Buenas tardes Hola, hola El señor Fulcar quiso complacer a Educa Educa insistía en que sí, que abran, que abran, que abran la clase y el grupo de padres, no sé ahora mismo cómo era que se llamaba la agrupación que sí, que abran la clase y algunos que otros más que padres, que abran la clase Entonces él dijo, déjame hacer como Pilato abre la clase, pero van a clase solamente aquellos que quieren mandar sus hijos bajo su responsabilidad y él queda con la mano limpia, es decir, complace a Educa, abrió algunos centros y complace a los otros de que nos quedáramos en casa los que no podían Eso fue lo que él hizo, el juego de Pilato Mire, dama, déjeme decirle, con todo respeto, usted está pecando de ingenua Vamos a poner en pantalla de nuevo la imagen satelital del clima para que usted vea a cómo está República Dominicana y el peligro al cual se están exponiendo los niños Mire cómo está el país, 14 provincias en alerta e intentan llevar a los niños a las aulas En el aire, aquí Luna TV, Canal 53, dígame usted Usted está en el aire, ¿Quién y desde dónde? Hola Eduardo de Santiago Hola Eduardo, ¿qué tal estás? Estoy bien, gracias a Dios Gracias por llamarnos El local que se deje de estar complaciendo intereses que no representan nada para el pueblo y ahí lo que tiene que hacer es agarrar a esos pobres desvinculados y depositarles su dinero que está pasando hambre en estos momentos que también son parte del pueblo y se le están agarrando dinero en proyectos de complacer a sectores que no benefician al pueblo Oígalo bien, señor presidente, oígalo bien, ministro Fulcar Se cayó, oígase, la lluvia tiene los teléfonos hoy de mamacita Dígame usted en el aire, hola Gómez, qué bueno escucharle, dígame usted Sí, buenas señor, buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la costa este de los Estados Unidos, allá en New Jersey? Cuéntanos Bueno, aquí la temperatura es fría en la mañana, pero se va a sentir en los 68, lo máximo Fresquito, bueno O sea que va a salir uno menos abrigado Aquí estamos no aptos para solteros Bueno, yo escuchándolo, respecto a educación allá ha sido un fracaso Otro fracaso, como se le dijo Esperar el año que viene, porque Gómez A gastar dinero en televisión y radio A gastar ahora también un presupuesto grandísimo Para que uno o dos alumnos vayan Eso es una vagabundería de corrupción ¿Y a quién se le pega? A Roberto Fulcar, ese dinero No, es a usted y a mí Que pagamos impuestos, hermano Más impuestos Para complacer sectores Así Entonces, no, eso no puede seguir así, señor Eso no puede seguir Le agradezco siempre su reporte desde los Estados Unidos Y que la pasen maravillosamente bien De nuevo a la línea telefónica Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53 Hola, ¿Quién y desde dónde? Hola ¿Con quién hablo, por favor? Después de un saludo que le quiero dar a usted Mis respetos Este Tenemos que pensar Que aquí Este país se acabó Todavía no Este país se acabó Porque nada más Hay muchas opiniones Y nada que se resuelve Y además Que nosotros Estamos pasando ¿Sabes cómo? Por Pariguayo Con todo esto Mimito que hay en nuestra república Mientras que aquí No se pongan los pantalones Los hombres que todavía quedan serios Este país se jodió Le pregunto No, no, no Tiene su derecho a desahogarse ¿Desde dónde reporta su sintonía? Colgo No supe desde dónde nos llamaba Señores La gente tiene que abrir los ojos En el gobierno La gente está muy pero muy inconforme Hola ¿Quién y desde dónde? Aquí díganme usted en Luna TV ¿Quién y desde dónde? ¿Quién y desde dónde? Gracias.